con el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, que ya nos acompaña esta mañana aquí en Estudios. Bienvenido, Peña. Un placer, como siempre. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. León Daba, en realidad, desde ayer ya, en la vuelta. ¿Ayer ya lo vio? Sí, sí. Y creo que podría haber estado hace un mes también. Sí. ¿Tiene alguna opinión sobre esto? No, le comparto los criterios generales. Creo que no aporta a la gran política. Simplemente eso. Creo que aumenta la brecha, si es que existe, bueno, la profundiza. Y va en sentido contrario a lo que todos pretendemos sea un funcionamiento de la democracia y de la República, que no es lo mismo. Entonces creo que estos dos días, el uno y el dos, fueron días muy buenos para poner en valor la democracia que tenemos, cuidarla y la fortaleza de nuestro sistema republicano. Tanto el discurso de Frati, el primero, como el discurso del presidente ayer, van en esa línea. Yo creo que eso es algo que potencia nuestro sistema político. Entonces me parece que hay que continuar siempre por esa línea y tratar a los que nos toca alguna responsabilidad de abonar siempre el camino que permita cuidar estas cosas. Porque en estas materias nunca está todo consolidado. O sea, la democracia siempre es débil. Y hay que cuidarla en cada cosa, en cada gesto. Entonces me parece que estas cosas no hacen bien. Más allá de la legítima opinión que pueda tener cualquier sector político sobre el gobierno, sobre el presidente, sobre cualquier actor. Eso obviamente, no solo que es legítimo, sino que está bien que se manifieste. Pero no parece la forma. También es cierto que el hoy gobierno o el hoy oficialismo en su momento también como oposición tenía este tipo también de respuestas o de videos. Honestamente no recuerdo, no he visto ningún sector importante de la vida política haciendo esto. Yo me acuerdo de la campaña en el primer gobierno. La campaña puede ser, pero digo fuera... No, bueno, yo lo digo en campaña. Este tipo así también de videos, de campañas publicitarias, de spots publicitarias haciendo referencia a discursos, a comentarios, a promesas electorales del partido de oposición, del rival. O sea, también como decía Leo al principio, es moneda corriente de todos los partidos. Sí, quizás se pudo haber dado en algún momento en campaña. Nunca fue nuestro estilo, ni lo vamos a hacer. ¿Y hasta qué punto pueden desdoblarse en el sistema político para, por un lado, ver ese tipo de comunicación, que en realidad no es una comunicación para hablar con el adversario político, es para comunicarse con sus propios seguidores, seguidores además, porque hablando de redes sociales, y mantener los buenos términos del diálogo? ¿Cuánto lo logran hacer o cuánto esto entorpece la comunicación con nosotros? Creo que se logra y el último tiempo ha sido demostración de eso. Nosotros, la ley de urgente y consideración, que a mí me tocó trabajar mucho en el Parlamento, porque coordinaba al Partido Colorado y le dedicamos mucho tiempo... En su otra vida. Bueno, en mi otra vida. Nosotros, y bien reciente, nosotros logramos el apoyo del Frente Amplio a la mitad del articulado. Es decir que creo que esa capacidad de diálogo estuvo siempre. A mí me tocó en particular negociar unos 50 artículos con el Frente Amplio y lo pudimos hacer de buena manera y de ese modo logramos unanimidad en un montón de temas. O sea, eso siempre está... Yo creo que los actores políticos en el Uruguay tenemos ese nivel de diálogo y hemos demostrado estar a la altura en términos generales. Excepciones siempre va a haber, obviamente. Pero eso es algo que también se transmite como a la hinchada. Después las hinchadas se ponen de punta en contra una contra la otra, digamos, por este tipo de mensajes. Que también es cierto, hay algunos diputados de la coalición oficialista que también son muy duros en las redes sociales y están permanentemente machacando... Yo creo, como te decía recién, que quienes tenemos cierta responsabilidad tenemos que hacernos cargo de evitar esas cosas. Pero quiero terminar el razonamiento. Porque se transmite esa idea a través de las redes sociales y después cuando uno va al Parlamento son todos amigos. Están siempre hablando, no hay esa tirantez que se transmite para sacar rédito electoral. Es así, es así. Ahora, si pensamos la política en clave de redes sociales estamos complicados, estamos complicados. Yo participo, tengo mis cuentas, qué sé yo. A veces la barra joven me dice que tengo que estar más activo que esto, que lo otro. A veces la manejan ellos mismos porque es como otro mundo. Es como una realidad paralela. Una realidad virtual, precisamente, de que hay cosas que pasan ahí pero que no pasan en la vida real. Y a mí eso me preocupa. Muchas veces, incluso si yo saliera hoy con un comentario histriónico, con alguna cuestión grave, qué sé yo, hoy tendría, aumentaría una cantidad de seguidores importantes, tendría muchos retuits, muchos comentarios, estaría... Y eso me aportaría desde ese lado, pero no aporta lo que tenemos que construir. Entonces, me parece que allí hay un tema, ¿no? Hay un tema a trabajar y un tema a corregir. En algunos países del mundo esto se ha trabajado. Hay países europeos que trabajan con sus dirigentes. Primero, por ejemplo, la no rápida respuesta. Le dice, contá hasta 10 antes de responder. Porque uno a veces, hasta le pasan los WhatsApp seguramente. Si uno cuenta hasta 10, ya no responde lo mismo y capaz que ni responde. Entonces, tratar... Porque hay una responsabilidad en esto cuando uno comunica. Entonces, me parece que eso es importante. Y trabajar con los referentes políticos, con los dirigentes políticos, esto me parece importante a nivel del país. Sé que hay partidos en el mundo que lo están haciendo. Porque se pueden desencadenar conflictos importantes a nivel de gobierno, conflictos importantes a nivel de un país por lo que pasa en las redes sociales. Entonces, me parece que eso hay que trabajarlo. Sí, bueno, hay países en los que los presidentes hacen anuncios a través de las redes sociales. Bueno, lo que hemos vivido últimamente, sobre todo con la presidencia de Trump... Bueno, ni hablar de Trump, ¿no? Es el ejemplo. Pero creo que hay que... No está mal que se use esa herramienta, no está mal que se comunique. Lo que pasa es que todo tiene que ser de manera... Claro, pero sin fundamentalismo, sin extremismos, de manera... Yo me estaba acordando ahora... Lo de Trump es un ejemplo claro, pero me estaba acordando de Bukele ahora en el Salvador, que acaba de ganar el Parlamento también, y que anunciaba cambios en su cartera a través de Twitter, o reubicaba funcionarios y lo anunciaba a través de las redes sociales. O sea, es una herramienta que puede ser muy útil, pero también es un arma de doble filo, y más para cuestiones de gobierno, cuestiones políticas importantes, y más para lo que decíamos antes, el tema de generar esa polarización, entre comillas, o esa... Puede ser también un agravante, ¿no? Sin duda. Eso también... Sin duda. Es una discusión para otro momento, capaz, y de otra índole, pero claro, en el ámbito político, en el cabeza es más eso. Es una discusión que hay que dar. Es una discusión que hay que dar. Sí, y aparte no hay algo que decía Leo, se ve desde la oposición y desde el propio oficialismo también comentarios muy duros en redes sociales, ¿no? Y eso también genera después en la gente... Esto tiene... Las lee... A ver, yo siempre digo... Reacciona, ¿no? Yo no soy politólogo, soy aspirante a político, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a analizar a un político, al otro lo que hace, yo digo, mirá, yo sé lo que hace, no me pongo a analizarlo. Pero, muchas veces, lo que decían recién, tener contenta a la base supone ir en contra de algunas cosas. Y ese es el dilema que tiene hoy, por ejemplo, el Frente Amplio, ¿no? O es el dilema que concretamente tienen algunos actores del MPP. Tienen que tener a la base satisfecha en cuanto al posicionamiento, lo más radical posible, pero a su vez, no puede dejar de descuidar el electorado mayor del Uruguay, que es el del centro. Entonces, trata de hablarle a los dos y eso es medio difícil. Pero es un desafío que termina siendo contradictorio. Que tiene la coalición también, porque es muy tentador estar todo el tiempo pegándolo al Frente Amplio y presentarse como... Y algunos lo hacen. Hay legisladores de la coalición oficial multicolor que lo hacen. Están todo el tiempo pegándolo al Frente Amplio y como les dijo el Presidente ayer, llegó el momento de vamos a hacer, estamos en el gobierno, no hay que seguir hablando de la coalición. No hay que hablar de la herencia. Por eso. Es un desafío para los dos lados. Y los moderados, a los moderados en política nos cuesta más. Es como dice Sanguinetti, tienen los problemas del que vive en el primer piso. Ni las ventajas del que está... Tienen los problemas de los que están en las plantas más altas y los problemas del de la planta baja. Y las ventajas también. Al moderado es el que vive en el primer piso. Y siempre... A los moderados nos cuesta. Es muy común que recibamos críticas cuando reconocemos cuestiones de un gobierno anterior, por ejemplo, en este caso, o cuando uno tiene un discurso mucho más conciliador, o cuando pone en valor cuestiones que han hecho quienes son eventualmente sus partidos de oposición. Y nos cuesta. Nos cuesta mucho más ser moderados. Yo lo he escrito muchas veces. Es muy difícil ser moderado en este país. ¿Cuánto les condiciona esto que ayer decía la calle Pou sobre... Bueno, no hay más excusas. Se terminó el tiempo de las excusas. No basta hablar de herencias. por lo menos decía no es momento de hablar de herencias. Totalmente de acuerdo. Yo creo el padre, creo que era el padre del presidente que decía que el primer año del gobierno es de oro, el segundo de plata, el tercero de bronce y después tenía que demostrar. Bueno, el de oro lo perdimos. El de oro se transformó en algún otro material. Lo perdimos por la pandemia. No totalmente, porque se ha podido hacer muchas cosas, se han trazado grandes líneas. Se ha hecho una gran gestión de la pandemia, creo yo. Hoy podemos evaluar ya con números a la vista y con datos que ha sido una gestión exitosa de algo en lo que había hace un año solo incertidumbre. Porque es muy difícil gobernar la incertidumbre. Si uno tiene un escenario malo para adelante con determinados parámetros y más o menos los conoce, bueno, uno se puede preparar para gestionar. Pero ya gestionar en la incertidumbre es lo más difícil. El Uruguay eso lo sobrellevó y creo que lo llevó de buena manera dado el contexto. Pero ese año no fue el que quisiéramos. No fue el año para hacer los principales cambios, para tratar de profundizar las cosas. Entonces, hay que activar y hay que comenzar a hacer. En esa línea fue aquel documento que presentó el Partido de Colorado hace unas semanas. Fue en la línea de decir, bueno, ahora tenemos un horizonte de salida. La llegada de las vacunas nos propone en perspectiva un horizonte para comenzar a avanzar. No lo teníamos antes de eso. Esa certeza no estaba. Ahora hay una certeza. Entonces, tenemos dos dificultades. La primera, hablando en criollo, pasar al invierno. Este año va a ser muy duro. Las dificultades sanitarias derivadas en económicas, derivadas en sociales, va a ser un año difícil desde el punto de vista social. Hay que pasar estos meses y luego sí comenzar la reactivación económica. Esa vez que todos queremos ser lo más pronunciada posible. Esa vez de la gráfica económica. Para eso, consideramos que el Estado no podía estar ausente. Que tenía que haber una insección, un aporte para ese arranque inicial al que luego se sumen los privados. No podía el gobierno quedarse esperando que los privados resuelvan todo dadas las condiciones. Entonces, por eso, fue que propusimos algunas cosas que de hecho han sido tomadas en lo que anunció ayer el Presidente de la República, por ejemplo, de lo más importante, el fideicomiso de la Corporación Nacional para fortalecer el tema inversiones en infraestructura. porque eso genera laburo, permea mucho sobre la actividad y a su vez genera soluciones de tipo social. El tema son los tiempos de eso también, ¿no? O sea, ¿cuánto antes se empiece con esas obras? Está bien, ya hay un plan en desarrollo, un plan activo, el que anunció el Presidente, estamos trabajando desde el Ministerio de Ambiente también en todo lo que es la autorización. Ayer, Geber me decía, bueno, en la medida que salgan los estudios de impacto ambiental en tiempo, bueno, estamos trabajando en todo lo que es la ruta 5 y la obra de la ruta 8 que son obras importantes pero luego para continuar con el ambigioso plan de obras se necesita financiamiento y ahí la posibilidad de captar hoy dinero a bajas tasas de interés porque Uruguay tiene esa condición y eso es muy bueno y poderlo destinar. Luego la economía creemos nosotros se va a ir enganchando rápidamente y hay cosas auspiciosas por ejemplo el precio de las materias primas hoy tenemos un ayer fue récord en el precio de la leche un 21% en Fonterra anuncia el aumento de la leche en polvo que es la referencia para el Uruguay es una muy buena noticia es un aumento que no se daba hace mucho tiempo pero a su vez el aumento en todo lo que son los granos la consolidación del mercado de la carne con un sector primario también los números que tienen que ver con forestación con un sector primario potente eso demora un poquito pero también permea sobre la actividad entonces creo que hay allí un horizonte y que a eso apuntó el discurso del presidente en cuanto a cómo viene la cosa de aquí para adelante que era lo que el partido decía el partido colorado planteaba bueno de aquí para adelante vamos a desde el estado a impulsar que la cosa se reactive en el discurso de ayer el ministerio de ambiente apareció como uno de los puntos cumplidos de las propuestas hechas anteriormente respecto al 2020 que era la creación propia del ministerio y apareció con un punto destacado en esa inversión que se anunció que se venía manejando unos días antes de una planta potabilizadora y toma de agua en el río de la plata cómo se procesó esa decisión por qué se inclinaron por esa opción porque había otras en el medio venía hablando desde hace tiempo de generar la presa o la reserva en Cazupá y bueno qué características va a tener esa inversión si es un punto bien importante para nosotros la semana pasada OCE autorizó digamos el estudio de factibilidad de esta propuesta nosotros lo firmamos en la jornada de ayer y el presidente lo pudo anunciar en su discurso habíamos dicho cuando asumimos que este era un tema que era prioridad para nosotros el problema de la cantidad del agua potable y la calidad del agua potable sobre todo para el área metropolitana cada vez que llega un verano como el que pasó se enciende y con sequía se enciende la luz amarilla sobre el abastecimiento a Montevideo y área metropolitana con esto estaríamos solucionando el problema diría que para siempre si tenemos en cuenta o por lo menos para los próximos 50 años si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico que puede tener el área metropolitana es una inversión importante la más importante de los últimos tiempos en agua potable y nos inclinamos por esta solución porque creemos que es la más novedosa y la que aporta más valor en la medida que nos permite terminar con aquella dicotomía que yo les decía otras veces que he visitado el programa depender de una sola fuente que es el Santa Lucía y depender de una sola planta que es Aguas Corrientes aquí tendríamos acceso a otra fuente que es el Río de la Plata y otra planta potabilizadora que supondría algo así como entre el 30 y el 32% de lo que actualmente potabiliza Aguas Corrientes eso nos permite muchas mejoras problema de cantidad ya solucionado para el área metropolitana ya no más estrés por la falta de agua segundo mejoran la calidad del agua por dos vías por esta propia planta que va a ser mejor calidad de agua verdad porque el agua tiene mejor calidad de allí que en la cuenca de Santa Lucía y a su vez porque nos permite mezclar con el agua que viene de aguas corrientes y también mejoran la calidad de Santa Lucía porque le vamos a aflojar la presión van a tomar menos agua nuestros modelos hidrológicos hablan de una mejora en la calidad del río en la medida que va a mejorar el caudal porque estaremos sacando un 30% menos si el río fluye más mejora la calidad de agua claro exactamente mejora la calidad es una de las variables eso es una inversión de 200 millones de dólares dijo el presidente puede ser algo más lo vamos a tener claro en cuatro meses cuando esté el estudio de efectividad con los números finos pero es una inversión importante y los tiempos cuáles son para ver la adjudicación nuestra aspiración era en el primer trimestre de renunciar esto que es lo que estamos haciendo ayer 2 de marzo los cuatro meses de la factibilidad cuatro o cinco meses el llamado porque eso es una iniciativa privada pero todas deben competir lo que tiene la iniciativa privada es que la administración le asegura una ventaja sobre otros competidores pero siempre hay un proceso competitivo se desarrollaría ese proceso competitivo y nuestra idea es poder adjudicar sobre finales de año principios del año que viene y el tiempo de la obra unos dos años ¿en qué punto estaría ubicado? es a la altura de Arasatí en el departamento de San José allí los episodios de salinidad son muy pocos ¿implica también una planta desalinizadora? no bueno puede haber alguna desalinizadora menor por algún episodio pero en principio no o sea es agua dulce es toma de agua dulce es la toma la planta potabilizadora allí mismo son unas 7 hectáreas de expropiación para la planta potabilizadora y el bombeo de 80 kilómetros al recalque en Melilla no aguas corrientes va al recalque de OCE en Melilla donde está el 85% de la red ¿no? es el caño con recalque ¿y el suministro seguiría siendo de OCE? o sea ¿cómo sería el acuerdo con la empresa que la construye? el suministro de agua potable sigue siendo de OCE siempre bien perfecto ¿y cuáles son las ventajas que se le dan? decía tiene que haber competencia pero se le da ventaja la ley establece es una ley muy rica ¿no? es la ley 17.555 del año 2002 cuando era el ministro Alejandro Chugarri que fomentó precisamente las inversiones la ley de las iniciativas privadas establece que la administración podrá darle a quien presentó la iniciativa una ventaja de entre el 5 y el 20% y esa es la ventaja con la que va a cualquier proceso competitivo que podrá ser llamado a licitación o podrá ser subasta pública ¿verdad? eso está por definirse en el proceso competitivo hay otra empresa que presenta una oferta entre 5 y 20% más barata puede ganar puede ganar la que presentó el proyecto original igual puede ganar sí la ventaja del que presentó el proyecto puede ser entre un 5 y un 20 si es un 5 por ejemplo la otra empresa puede competir y en la medida que mejore ese 5 puede ganar otro que no sea el que lo presentó tiene que mejorar ese porcentaje tiene que mejorar lo que presentó es un consorcio uruguayo son 5 empresas el proyecto se llama Neptuno ¿verdad? y son 5 empresas nacionales las que presentaron esta propuesta y la gestión la va a hacer después SOCE sí está instalada enteramente público bien sí, perdón dale Nico no, entre los temas que hubo en estas semanas estaba el tema de la ganadería la carne sintética las inversiones de VA se estuvo siguiendo y el Ministerio de Ambiente juega un rol particular yo lo he escuchado en otros momentos diciendo que es una de las cosas principales de las que se quiere ocupar en el tema de la producción de alimentos de manera sustentable ahí entra el tema de la huella de carbono y la posibilidad de certificar los procesos para garantizar digamos cuál es el grado de emisión de gases de efecto invernadero en relación a la producción ¿en qué punto estamos en eso? bien es muy importante yo digo que hay temas que eran urgentes en la gestión del Ministerio agua era uno otros residuos en los que vamos a tener noticias en este 2021 también de avance en la gestión de residuos ya estamos comenzando a reunirnos la semana que viene la comisión coordinadora que prevé la ley que la integran tres intendentes y tres del Poder Ejecutivo los tres es una comisión de alto nivel político digamos para avanzar en el plan nacional de gestión integral de residuos que aspiramos presentar en noviembre y tiene que ver con esto porque hoy el tema los residuos son uno de los grandes emisores y el tema residuos hoy a nivel global es muy importante y Uruguay tiene un debe en eso pero si me preguntan cuál es la razón o la política de largo plazo que debe liderar el Ministerio de Ambiente es esta es la consolidación de Uruguay como país natural de productor de alimentos básicamente para eso tenemos que certificar pero para certificar tenemos que medir y tenemos que sistematizar la información y todavía hay muchos esfuerzos hay muchos esfuerzos y buenos esfuerzos pero todavía estamos lejos de lo que necesitamos entonces lo que estamos tratando desde el Ministerio de Ambiente es coordinar todo este trabajo coordinar toda esta información y ponerle rumbo digamos yo creo que la estrategia del Uruguay de cara a los próximos 30 años por lo menos es consolidarse en ese sentido y que Uruguay depende mucho de esto porque Uruguay va a seguir siendo un productor de alimentos hará otras cosas y bien y está muy bien pero su base económica va a seguir siendo la base agroexportadora y esto hay que encararlo y me parece que en realidad en lo que pasó con el anuncio de Bill Gates tenemos una oportunidad porque ha despertado si bien los sectores no estaban dormidos yo he tenido reuniones con el INAC he tenido reuniones con la Asociación Rural hemos hablado con el INEA hemos hablado con el Pleno Agropecuario y estamos comenzando a coordinar una mesa para ponerle una hoja de ruta para ponerle tiempos a esto pero me parece que bueno que esta situación de que el tema esté tan arriba de la mesa es una oportunidad para activar rápidamente esto porque también si no lo vieron del Ministerio de Ganadería fue como una oportunidad o del INAC fue mucha crítica y respuesta bueno es la reacción natural yo creo que nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que se están planteando son razonables y que eso hay que ponerlo en valor y que tenemos que decir bueno sí esto es así pero nosotros producimos esto y de tal forma y aquel que quiera consumir otra cosa está en todo su derecho a consumir otra cosa y aquel que quiera producir otra cosa también creo que la lógica de enfrentamiento precisamente no nos conviene tampoco en esto creo que pasa por tratar de explicar demostrar y de demostrar que es lo más importante acá yo vengo de la administración en mi formación digamos académica lo que no se mide no existe entonces tenemos que medir y demostrar medir y demostrar y con eso al Uruguay le va a ir muy bien sin dudas no quería volver al tema del agua por el tema de la planta de tratamientos de lodo de agua corriente en qué está eso allí hubo un llamado de la OCE que se extendió a pedido de partes interesadas hasta el 22 de marzo si no me equivoco hay una serie de iniciativas planteadas varias que no solo son de diferentes montos sino que también son de diferentes tecnologías unos utilizan una tecnología otros utilizan otra otros proponen soluciones diferentes y la OCE va a optar entre alguna de esas iniciativas para gestionar el tema de los lodos pero también es algo que está comprometido a hacer la OCE la OCE está intimada desde el año 2013 por esto pero por eso mismo se va a hacer este año también o el otro plan viene a tapar no, no, no son temas independientes de hecho se trataron de manera independiente aquí hay muchas iniciativas presentadas y va a haber que elegir la que a criterio de los técnicos de OCE que es la autoridad en la materia considere es la mejor técnicamente y la que cierra mejor la ecuación económica es un debe sobre todo ambiental y nuestra aspiración es solucionarlo en este periodo también Peña, rápidamente para cerrar por favor el premio Uruguay Natural que van a entregar también ahora se va a hacer justamente esto que usted menciona en el tema del Uruguay Sustentable el premio Nacional de Ambiente Uruguay Natural lo presentamos la semana pasada están las bases en nuestra página web va para cuatro categorías que son centros educativos gobiernos locales ONG y empresas trata de reconocer y promover a todos aquellos actores que realizan cuestiones que tienen que ver con el ambiente y el desarrollo sostenible nosotros creemos que hay una responsabilidad del Estado que la ejerce en este caso el Ministerio de Ambiente pero hay un montón de actores que trabajan en esto y para transformar realmente las cosas en el Uruguay hay que hacerlo con los actores privados y con las ONG y con los colectivos y por eso nosotros estamos reeditando este premio ya existió en el Uruguay se discontinuó estamos reeditando este premio y es donde aparece por primera vez en ese premio del año 91 el término Uruguay Natural la primera vez que aparece luego hay todo un proceso se incorpora al Ministerio de Turismo termina siendo marca país pero ahí aparece el concepto Uruguay Natural y nosotros decimos recuperar el contenido ambiental de la marca Uruguay Natural y para eso el premio lo va a entregar el Presidente de la República el 4 de junio víspera del Día Mundial del Medio Ambiente en el Palacio Legislativo ¿Qué es el premio concretamente? Ah, el premio no es plata no, somos el Ministerio de Ambiente si hay plata se la tienen que quedar pero básicamente es el reconocimiento la posibilidad de utilizar ese sello como Premio Nacional de Ambiente y a su vez prestar una serie de herramientas que tenemos para desarrollar el proyecto del que se trata imaginemos que es una ONG del interior del país que gana bueno tenemos una batería de herramientas y de técnicos para respaldar y desarrollar y apuntalar ese proyecto hacia adelante digamos bien, se me terminó el tiempo me quedo con una cosita que usted mencionó al pasar pero el tema de los residuos uno ve que estamos muy atrasados nos comparamos con América Latina sobre todo estamos muy atrasados pero tenemos un plan y venimos trabajando en eso nuestro objetivo es cumplir la ley 19.829 es una muy buena ley y estamos comenzando a reglamentarla va a tener múltiples decretos reglamentarios y vamos a tener precisamente esa visión nacional para la gestión integral con ese plan para avanzar en el tema reciclaje de residuos exacto mientras tanto seguimos avanzando hay muchas cosas concretas que se van haciendo pero estamos poniendo todo con una única cabeza y con una única dirección y estamos trabajando junto a otros ministerios en esto esperamos anuncios este año entonces el 21 va a ser un año de anuncios en materia de residuos gracias Adrián Peña Ministro de Ambiente un placer con mucho gusto que pase muy bien hacemos la pausa